Si algo tiene One Piece, Nakamas son misterios, eso es un hecho, pero hay un gran misterio, hay uno que es el principal de todos, un misterio que incluso pone título a la serie, título el cual a día de hoy desconocemos su sentido, su significado, y eso es sobre lo que vamos a hablar hoy, Nakamas, One Piece. Buenos días Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo un nuevo debatiño, un debatiño sobre lo principal de todos, sobre lo que se mueve toda la serie, sobre ese gran tesoro que es el One Piece. Y bueno, yo ya hice una teoría hace ya pues ahora tres añitos con la tontería sobre lo que creo que es el One Piece y a día de hoy me sigo manteniendo muy firme en esa teoría. En lo personal, intentando no ser egocéntrico ni ególatra, creo que es una de las mejores teorías que hay de One Piece rolando por internet. Está feo que lo diga siendo mía, pero ya sabéis que de normal yo no me considero un dios de las teorías ni de los mejores teorizando tan siquiera, así que coño, para una que me creo buena, pues déjadme en paz. Pero bueno Nakamas, he ido a Twitter y he puesto la siguiente pregunta, la pregunta que lo inicia todo, ¿de acuerdo? Hora de debatir, ¿qué creéis que es el One Piece Nakamas? ¿Es para vídeo? Pregunta sencillita pero con una respuesta no tan sencilla. Bien, pues las respuestas Nakamas no han tardado en aparecer, algunas más esperables y otras que me han sorprendido bastante y me han dejado muy loco. Casi todas una buena fumada, eso está claro. Pero Nakamas, antes de empezar con las respuestas de los Nakamas, quiero comentaros que mi teoría sobre One Piece ya está explicada, ¿vale? Ya es bastante extensa, dura unos 20, 20 y pico minutos y no puedo explicarla ahora aquí para dar mi opinión, ¿de acuerdo? Con lo que si queréis saber cuál es mi opinión sobre el One Piece, además de que bueno, la iréis pillando a lo largo de este vídeo, os recomiendo que vayáis a ver el vídeo que os dejaré por aquí arriba, el cual es en el que explico mi teoría sobre el One Piece. En caso de que no queráis verlo ahora y queréis verlo al final, al final del vídeo también os dejaré ahí puesto el videito bien claro para que lo cliquéis y vayáis a ver cuál es mi teoría sobre el One Piece. Madala estrena este tema chiño con su respuesta y su teoría sobre el One Piece. Creo que sea algo material, un gran tesoro. También me aferro a tu idea de que sea el final de la letra del saque de Binks y algo no material, algo así como la amistad, pero ambas cosas. Una no, pierde la gracia. Claro, de hecho es gracioso que pierda la gracia cuando Roger se rió, ¿no? O sea, el One Piece no puede perder a la gracia porque si no Roger no se reiría. A mí lo de la parte de la amistad, uff, a ver, es que sinceramente yo soy muy nazi, muy estricto con esas cosas de que el One Piece es la amistad, los amigos que has hecho en el camino, la aventura. Entonces, en lo personal creo que es que no es tan siquiera ni un pequeño partícipe de una mínima parte de lo que es el One Piece, en plan de... No, el One Piece es este pedazo de tesoro, eh, y la amistad que te llevas, también tenla en cuenta, es un 1% del One Piece. ¡No! ¡Un 0%! Eso es algo muy bonito, es algo aparte, pero no, no es el One Piece la amistad. Aún así, lo que menciona Madala de que puede ser un gran tesoro, entiendo que a nivel general de lo que es un gran tesoro de oro, riqueza y demás, pues eso sí que no lo veo descartable que sea una pequeña parte del One Piece, ¿vale? Es decir, Laugh Tale, donde se encuentra el One Piece, pues sí que podría caber la posibilidad de que entre todo, 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 todo el oro que puede haber por ahí, dentro esté justo el One Piece. Pero que el One Piece esté rodeado de un montón de oro, y eso, de una manera u otra, de un toque pirata, nunca mejor dicho, al One Piece, pues sí que creo que podría ser, no lo descarto. Ahora, ni mucho menos sería la parte más importante. Luego, por otro lado, menciona lo de la letra del saque de Binks, que es una de la gran parte, digamos, de mi teoría sobre el One Piece, con lo que, pues, voy a estar de acuerdo con eso. Fenoz hace la siguiente teoría. Un gran banquete en el cual todos los países puedan sentirse libres en ese lugar, comiendo, bebiendo y bailando. A ver, que ese sea el sueño de Luffy, sí, ¿vale? El real sueño de Luffy, ese que sabemos que tiene por ahí y no se ha confirmado todavía, eso sí que lo puede ser, pero eso no puede ser el One Piece. O sea, no tiene ningún sentido que el One Piece sea un gran banquete, o sea, que está toda la comida caducada desde hace 900 años ahí. Algo que se podría hilar un poco a esto sería que el One Piece fuera una botella de saque, la famosa teoría de Arthur, la librería fujara, la cual, pues, la verdad que os invito mucho a ver, que la tendréis por su canal. Teoría sobre qué es el One Piece, dura una hora, está en inglés, con subtítulos en castellano, maravilloso y puro arte. Por ahí se podría hilar un poco más, pero no creo que el One Piece como tal sea un banquete. El One Piece tiene que tener algo de utilidad. El One Piece tiene que llevarte un poco más allá de algo. No puede ser simplemente un banquete. Que con el One Piece, o a raíz de ser el rey de los piratas, puedas hacer ese gran banquete, y por eso Luffy quiere ser el rey de los piratas, para poder hacer ese gran banquete, eso sí. Pero que sea literalmente el One Piece, lo descarto. Esta, que va a decir One Piece Azmon, la verdad que la he escuchado alguna vez por ahí y no me termina de desagradar por muy loco que suene. Y es lo siguiente. Un cómic del siglo vacío protagonizado por Joy Boy barra Nika. Y esto, bueno, no lo termino de ver, ¿vale? No es la opción que más vea, pero coño, la verdad que sería una puta locura que One Piece pegue ese giro, ¿no? Y que efectivamente el mundo de los cómics ya lo hemos visto dentro del mundo de One Piece, con el Germa, con los Binesmoke, que, bueno, pues que Lou, por ejemplo, era súper fan, o X-Drake también era súper fan de los cómics donde hablaban de Sora, donde hablaban de los Binesmoke, que eran la re hostia súper fuerte, no sé qué, ese famoso cómic del Germa, pues bueno, pues ya hemos tenido pequeños indicios de cómics aquí, y la verdad que, bueno, si te pones a rebuscar un poquito, ¿no?, esta teoría, pues se pueden sacar pequeños argumentos, como por ejemplo el hecho de que la última isla se llame Laugh Tale, cuento de risa, pues bueno, puede ser que el cuento de risa, el nombre a esa isla, esté en honor al One Piece que está ahí dentro, ¿no? Un poco, pues, como que ese cómic es un cuento de risas, y entonces la isla cobra ese nombre, a manos de Roger, en honor a ese cómic. Por poder podría serlo, también tiene bastante sentido ahora, a raíz de eso de que la Year 5 de Luffy, que sea literalmente Nika, es decir, que tenga el poder de Nika, y tiene ese rollo caritaco, ya empezamos con la puta palabra, caricaturesco, ¿vale? Sí, que recuerda mucho a ese estilo de animación de goma, que se llama Mickey Mouse y demás, empezaron a tener ese estilo de animación, y la verdad que, bueno, pues por poder, podría ser sin ningún descarte, lo que pasa es que es una idea muy loca, y muy jugona por parte de Oda, que el One Piece sea un manga o un cómic. Sería, por un lado, Oda, y por otro lado, Oda estás loquísimo. Bite Dust hace su siguiente teoría. El mundo de One Piece se construye mediante cuentos, y a lo largo de la serie, se ha visto que cada isla, arco o personaje, representa algo de algún cuento o novela conocido. Creo que el One Piece será más o menos el saque de Vince, con una historia graciosa detrás, o trágica también. Bueno, justo lo que has mencionado de los cuentos, se hila mucho a lo que hemos hablado justo ahora, con el anterior Nakama, de que el One Piece puede ser un cuento o un cómic, pero lo que menciona Bite, es básicamente que sea literalmente el saque de Vince, contando una historia, o graciosa, o bien triste, pero de manera graciosa. Eso al final es un poco más o menos, una de las conclusiones que saco, yo en mi propia teoría, y entonces, bueno, pues estoy bastante de acuerdo, porque ya os digo, yo estoy bastante convencido de mi teoría, entonces, si dicen literalmente lo mismo, pues coño, pues voy a estar de acuerdo. Y de hecho, algo que consideraría bastante bonito, por parte del Joy Boy de aquella época, sería precisamente esto, que en el saque de Vince, te esté contando una historia realmente triste, y que con el One Piece entero, vas a conseguir sacar toda la letra del saque de Vince, y que toda la historia del saque de Vince, realmente es algo triste, porque abandonan el mar, o sea, perdón, abandonan su isla, para lanzarse al mar, para escapar de los malvados, que entendemos que son el gobierno mundial, y compañía, en busca de la libertad, del amanecer, y todo eso que es muy triste, en realidad, Joy Boy te lo puede estar contando, de una manera súper alegre, y súper, pues que genere mucha risa, ¿no? Al final, el saque de Vince, cuando todo el mundo lo canta, sonríe, y realmente están cantando algo, con un trasfondo muy triste, y sin embargo, están sonriendo, pues, que tire por ahí el rollito, me parecería, la verdad, que magistral. Ojo, Hugo, con ese toque de último capítulo, número 1072, no podía evitarlo, nuestro Nakama, es lo siguiente, el One Piece es una pompa de recuerdos, como la de Kuma, del último capítulo, donde si entras, vives una historia cómica, desde el punto de vista del anterior, Joy Boy. A ver, realmente, sería una manera cómoda, y muy pragmática, de soltarte todo el siglo vacío, pero claro, es que entonces, para eso, no necesitarías recolectar, todos los Poneglyphs, ¿vale? Es decir, es un punto muy interesante, esa pompa, donde puedas entrar, en los recuerdos de Joy Boy, sin embargo, con eso, ya estarías teniendo, todo lo que te cuenta, el propio Joy Boy, en todos los Poneglyphs, y realmente, solamente haría falta, los cuatro Road Poneglyphs, para llegar a Laftail, encontrar al One Piece, y ya está, has estado haciendo el idiota, y perdiendo el tiempo, con todos los demás Poneglyphs, cosa que no veo bastante lógica, con el fin de, de que al final, coño, los Poneglyphs están hechos, para conservar la verdad, entonces, creo que no puede tirar por ahí, One Piece, es la aventura en general, seguridad, por favor, seguridad, llévense a alguien de aquí, por favor, Nakama, si te está gustando este vídeo, me encantaría, que por favor, le dieras al botoncito de suscripción, y muy importante también, a la campanita, para que te enteres, de todos los videitos, que están saliendo, de las encuestas, que estoy haciendo últimamente, en la pestaña de comunidad, donde hago versus, os pregunto, qué fruta os comeríais, y demás, cosas muy guays, que la verdad, que me interesa mucho, vuestra opinión, pues para saber un poquito más de vosotros, así que, Nakama, si estás aquí, disfrutando de este videito, y quieres participar, de manera activa, en la comunidad, dale a suscribirte, y activa la campanita, guapetón, Dragon Eyes, hace la siguiente teoría, un grabado, explicando el secreto, de las armas ancestrales, un mensaje, diciéndole la verdad, el Gorose, la cosa es, si fuera eso, ¿por qué Roger se reiría? ¿no? O sea, la primera pista de todas, la pista más importante que tenemos, dentro de todo el One Piece, bueno, son dos las pistas más importantes que tenemos, la primera es, el propio nombre, que el tesoro se llame One Piece, o sea, Oda nunca dice cosas por decir, y si es One Piece, el tesoro, es porque tiene que ver con una pieza de algo, una pieza musical, unir todo en una pieza, una pieza de One Piece, de una moneda, literalmente, cualquier mierda así, pero algo tiene que ser con la palabra One Piece, y por otro lado, la segunda pista más importante, es que Roger se rió al verlo, y si entendemos que Roger se rió, lo más probable es que Luffy lo haga, y si Luffy lo hace, lo más probable es que nosotros también nos riéramos, esto que quiere decir, que no puede ser una explicación sobre las armas ancestrales, o la verdad del Gorosei, porque eso no daría sentido alguno a que Roger se riera, otra cosa, es que en alguno de los Poneglyphs, en alguna parte de los Poneglyphs, ahí sí, que quieran contar algo sobre cómo se creó el gobierno mundial, el Gorosei como líderes junto a AIM, la explicación de las armas ancestrales, que de hecho ya se explica en algunos Poneglyphs, ese tipo de cosas sí que le veo más sentido, pero lo que es el propio One Piece, Randall hace la siguiente teoría, él simple y llanamente dice, estoy de acuerdo con la teoría de Arthur, la hebrería fojada, debe ser el saque de Binks, yo sinceramente es la teoría, aparte de con la mía, con la que más de acuerdo estoy, creo que el saque de Binks, sea de una manera u otra, tiene gran relevancia con el One Piece, ya sea la canción del saque de Binks, que es mi teoría, o el saque de Binks, literalmente un saque que sea de Binks, que sería ese Joy Boy de aquel entonces, que vaya desde el siglo vacío, y esté ahí esperando a modo de One Piece, es la otra teoría, yo con la que más de acuerdo estoy, con la de Arthur, y la verdad que os recomiendo bastante, que vayáis a verla, porque es un vídeo de una hora, que está increíblemente bien argumentado, y que incluso aunque no acierte, aunque no sea eso el One Piece, la verdad que creo que es un vídeo, que merece mucho la pena ver, porque enriquece mucho. Demon Zero 2 hace la siguiente, el árbol de donde crecen las Akuma no Mi, esta teoría era una teoría muy fuerte, hace muchos años, cuando apenas había pistas del One Piece, que bueno, lo digo como si ahora hubiera muchas, pero ahora sí que es verdad, que alguna que otra más sí tenemos, Roger riéndose, mucha insistencia en la canción del saque de Binks, mientras Roger en su flashback con Oden viajan, hacia Laftail, las ballenas, tienen algo que ver posiblemente también, muchas cosas, pues que bueno, pues que dentro de lo que cabe, dan un pelín de pista, pero esta teoría se hizo hace muchísimo tiempo, cuando el One Piece solamente era un nombre, en aquel entonces, yo tampoco era muy partidario de esto, porque quiero decir, a Luffy para qué le serviría, que realmente el One Piece, fuera el árbol de las Akuma no Mi, y a día de hoy, pues ha ido descartándose poco a poco más, con el tema de que Roger se riera y demás, yo nunca he sido fan de esta teoría, porque ya os digo, como tesoro nacional de Marilloa, me parecería perfectísimo, el árbol de las Akuma no Mi, para ir chetando a la gente, con las Akuma no Mi, y a tomar por culo todo, y que le follen, pero como One Piece, es que insisto, no tendría ningún sentido, otra cosa es que, en Laugh Tale, esté el árbol, pero que no sea el One Piece, que el tesoro nacional de Marilloa, repito, sea este tesoro, pues bueno, ese tipo de cosas, pues sí que las puedo ver más viables, aunque yo creo, sinceramente, que no existe un árbol de Akuma no Mi, yo lo que pienso, es que las Akuma no Mi, están inventadas de manera, artificial, por un lado, y por otro lado, una a una, no en un árbol, lo del árbol, pues bueno, ya os digo, no es totalmente descartable, pero ni mucho menos, creo que sea el One Piece, y para terminar, este de Pachinho, nuestro querido Nakama, D, Tits, hace esta última propuesta, una nave espacial, luego al revés, parece una, el suelo y todo, yo lo veo, decidme que no estoy loco, piratas espaciales, ya hay, yo no lo veo, mira que soy de fumarme, roronoas porros, con cosas de One Piece, y de ver cosas, donde nadie las ve, simplemente, porque no existen, pero es que de verdad, que aquí, no veo una puta nave espacial, no la veo, y nada más, mis queridísimos Nakamasuelis, hasta aquí, llegaría este Tchepachiño, el cual, espero que hayáis disfrutado, muchísimo, Nakamas, os recuerdo, importante, que si os ha gustado este vídeo, me regaléis un like, y sobre todo, y si, 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 vayáis ahí debajo, y leéis al botón de sub, y activéis la campanita, para que os enteréis, de todas las notificaciones, que de verdad, entre Shorts, comunidad, y demás, o sea, estoy, vamos, estoy por todos los lados, ahora mismo Nakamas, así que, participad en todo esto, que está muy guay, y es muy divertido, vale, si os ha gustado el vídeo, lo ha dicho Nakamas, que está muy guay, Gracias.